¡Historia! en este primer encuentro, continúa la atención ahí para nuestro jugador, el mismísimo Ángel y que fue el encargado de llevar la ofensiva de Guerreros en el Toro Vaga, ha sido un muy buen desempeño y bueno, recibimos aquí con un fuerte aplauso, vamos, seguimos marcador oficial, DJ Super Pato, 20 equipos son equipos Guerreros Aztecas acá tenemos también a los guerreros, ganan la corra, deportivo 20 mi mamá, chicas, siguen a la mil bomba, a la mil bomba, a la mil bomba, a la mil bomba 杯é,杯é, hay que matar a la mil bomba a la mil bomba a la mil bomba ¡Gracias!